No te canto, no te canto, no te canto, aunque me muere de tristeza Porque no corresponde a ti, te pido, si no me gusta, no te canto, aunque me muere de tristeza Si no me gusta, no te canto, no te canto, aunque me muere de tristeza Que no te canto, aunque me muere de tristeza Si no me gusta, no te canto, aunque me muere de tristeza Si no me gusta, olvídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!